Cuando miro hacia atrás y veo mi vida destrozada Cuando pienso en mi vivir de antes no valía Entonces le entendé que desde el vientre de mi madre Yo estaba en su plan de ser un siervo a tu servicio Si yo y puedo ser un hijo rescatado Me haya borrado en mi ser restaurado Acércate a Jesús, tú también Tu vida fracasada y cambiarás A una vida de triunfos y de paz Si yo y puedo ser un hijo rescatado Me haya borrado en mi ser restaurado Acércate a Jesús, tú también Tu vida fracasada y cambiarás A una vida de triunfos y de paz Al pensar que en mi pasado Yo siempre caminé con decepción Verso un día en mi interior Pensando que no había solución Porque el día tan glorioso El día que Jesús a mí llegó Mi coche de amor Mi coche te ha costado Mi coche te ha costado Hoy día te ha costado Si yo y puedo ser un hijo rescatado Mi coche te ha costado Y acércate a Jesús, tú también Tu vida fracasada y cambiarás A una vida de triunfos y de paz Al pensar que en mi pasado yo siempre caminé con excepción Me sufrí en mi interior pensando que no había solución Digo que el día tan glorioso, el día en que sin sangre llegó Digo yo te amo, soy tuyo, hoy día te levanto y te hago triunfado El poder bonito restaurado, me ha grabado en tu ser restaurado Acércate a Jesús, tú también, tu vida fracasada y cambiará Ahora ríe, la de mi mundo, si de más Gloria sea en nombre del Señor Dios bendiga al pueblo de Dios en esta noche hermanos En esta madrugada ya hermanos Que Dios nos siga ayudando el Señor Que su Espíritu Santo en esta noche se mueva hermanos Aleluya, bendito sea nuestro Dios Alabamos un Cristo vivo hermanos Un Dios real, un Dios poderoso, aleluya Que Dios nos ayude el Señor hermanos Bendito sea nuestro Dios Me gozo por estar en este lugar hermanos Aleluya, vengo de allí, de ese lugar de los lagos Aleluya, no pensaba que me iban a dar la oportunidad de trabajar en esta noche Pero aleluya, la gloria sea para Él hermanos Bendito sea nuestro Dios para siempre Que Dios nos ayude el Señor hermanos Contento con el Señor hermanos Por estar en este lugar Aleluya, aquí igual fue un apoyo para mi hermano Aleluya cuando empezó a construir este templo Aleluya, bendito sea nuestro Dios para siempre Y me gozo hermanos por volver a estar en este lugar